El fin de semana llegó al muelle de golfito el crucero Silverwind, con 188 pasajeros y 234 tripulantes. Estas personas fueron recibidas con una serie de espectáculos, según compartió la Cámara de Turismo del Golfo Dulce, por medio de su página en Facebook. La salida del crucero fue de Punta Arenas y entre las visitas estuvo este puerto en la zona sur. Se dirige a Playa Muerto, Panamá, luego llega a la isla Gongona, en Colombia, y finaliza su recorrido en Ecuador, visitando los puertos de López, Bolívar y Guayaquil.